Vamos a darle duro hasta que rayemos el suelo Si tú estás triste yo voy a ser tu consuelo Esta noche me huele a que abra de velo Quítate la ropa que voy a jalarte del pelo Y pégate, como la gasolina Tú estás débil, voy a darte vitamina Tú eres mi actriz, mami, como Angelina Y no te gusta el Red Bull, te gusta la adrenalina Y pégate, pégate Rompe la pista y quiebrate Ey, muévelo, y muévelo Dándole duro, rómpelo Así lo hacemos en la H, 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 H Así lo hacemos en la H, 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 H Así lo hacemos en la H, 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 H Así lo hacemos en la H, 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 H Llego el animal, no lo cojas personal Trae a tus amigas que se va a descontrolar Que vengan ready, no estoy pa' cuentear Abajo tengo algo que lo tienen que probar Y pégate, quiero ver cómo le metes Dale pecador, a ti te gusta que te reten Ya no es a tu nota, pero se sube al cohete Soy Holanchana, aquí tengo tu machete Quieto, aquí somos de respeto Tengo la fórmula, tengo el secreto Tenemos los culos, los culos más completos De Tegu, San Pedro, te la meto Cobiajar, dime quién me va a parar A los catrachos voy a representar Estamos rompiendo, esto es normal Wully, wanna, wanna, gotta Súbete, súbete, en esta punta Súbete, súbete, en esta punta Así lo hacemos en la H H, 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 H H H Así lo hacemos en la H, 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 H. Así lo hacemos en la H, 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 H. Así lo hacemos en la H, 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 H. Pégate, yo más me pego. Hteo como el pueblo. Muévelo mami, yo te veo en la pared botando fuego. Y me entre con candela mami, me entre con candela. Y baila punta hasta que te duela los pies, la cintura. La H de Honduras, contigo estoy dispuesto a perder la cordura. Y sigue bailando mami, no pares. Déjame llevarte por varios lugares. Si quieres en privado yo te hago un show. Se soltó el Chepain con el David Bro. Tenemos el poder, hacemos lo que queremos. Al envidioso de arriba lo vemos. Te hablamos claro porque podemos. En Honduras así es como lo hacemos. Davis Flow, MC. El de mucho flow, baby. El Chepain. Ustedes saben que aquí partimos todos los ritmos. Ustedes saben cómo es que lo hacemos en la H. Yo, dímelo genio. Dímelo KD. Esto es Golden Music, baby. MC Production. Davis Flow. Yo, el del fucking pelo pon el Chepa. El Chepa. Dímelo genio. directo en la H. El Chepa. Los Chepa. El Chepa. Los Chepa. Los Chepa. Los Chepa. Los Chepa.